Buen día, señor presidente, con su permiso. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 27 de abril del 2022. Cuando la oposición inventa una mentira para cuestionar al gobierno por construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El viernes 21 de abril el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió un mes de haber entrado en operaciones, razón por la cual en las redes sociales se dio una intensa conversación y controversia a favor y en contra. La oposición no desperdició la ocasión para criticar al AIFA, como Claudio X. González, entre otros. Compartieron videos para decir que el aeropuerto estaba vacío, sobre todo una fotografía de una pantalla de vuelos del aeropuerto con la leyenda. No hay vuelos registrados para hoy. Así informa la computadora una vez que se han despachado los vuelos del día. Pero se usó esa imagen para decir que el 21 de abril no hubo vuelos, lo cual resulta falso. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene programados seis vuelos diarios. Tan solo en abril las líneas aéreas tienen programados ciento ochenta vuelos en el AIFA. El 21 de abril de dos mil veintidós hubo doce operaciones nacionales, un vuelo internacional y otro de carga, informó la administración del AIFA. Siguiente, por favor. Señor, hay ecocidios que los pseudoambientalistas no quieren ver, solo quieren protestar contra el Tren Maya. A nombre de la protección al medio ambiente, algunas personalidades y activistas critican al Tren Maya. Han usado información falsa, manipulado videos de cenotes que no corresponden al Tren Maya. Han utilizado fotos de madera de selvas de otros países. Muestran jaguares atropellados en Sudamérica, como si fueran de la península de Yucatán, debido al tren. Pero los llamados ambientalistas voltean para otro lado cuando se informa de la verdadera devastación ambiental en la región. A diferencia del Tren Maya, que no afectará lugares naturales. La empresa privada Xcaret, que opera ocho parques temáticos en la Ribera Maya y en Yucatán, ha impactado de manera negativa a cenotes y ríos subterráneos. En particular, el grupo Xcaret está construyendo un nuevo desarrollo en Valladolid, Yucatán. Está uniendo cenotes, creando ríos subterráneos y perforando el subsuelo para construir hasta una iglesia. Por el monumento está cerrado por la profeta. Se trata del sitio Xibalba, que significa el inframundo maya. Así lo presenta a la empresa Xibalba, la puerta de entrada al desconocido mundo subterráneo de Yucatán. Es una reserva natural exclusiva del grupo Xcaret, que cuenta con icónicos escenarios. Todo a costa de los cenotes y del subsuelo. Aquí podemos ver el daño ambiental en este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!